Oye, escribí amistades con Z We have headshots only Me gusta este No We have headshots only Porque están todos los personal Porque están todos los personal Yo me voy con Hanso Pero no Hay solo 4 No, pero Pero como son los headshots Pues no pasa nada Parece que metió los headshots Me acabas de meter un headshot Quédate aquí Ahí se maneja el headshot Metió headshot con un tío Eso no vale Oye, entonces básicamente no vale ni un tío Ah, no Ay, sí, hay que meter headshot con la ulti Ay, igual rata esto Entendiendo que es Hanso No, no, Hanso Es verdad ¿Salgas esto, mierda? Voy Ya, rata Pero O sea, que chica está ahí al lado de la de esa No Ay, fácil Me vacía la vieja de por acá atrás Porrata No Márcio, cura No están treating Huert 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 Siго Me Esra Don Esra Que La Son 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 y en la de jesus ovej hay que ir a la de judaí no pero hay un espacio pero ya mas en ese modo son todos injustos a la de paintball ve a la de jesus one hit one hold shield no kill we have one shot que con la de carbon we have one shot doce players no se que mierda que asco de hermano eres esta fa efe a nea a nea phrase que una f una mat oye esto esta mechando no porque es con chat si da que rato estas armas estas armas infinitiria glitch infinitiria glitch lose your run lose your run iron wolf will make docey hogs won't hold docey hogs ovo docey hogs agne quie mierda debe ser con duffis vale si debe ser con duffis debe ser con duffis si si El esconde un Fizz, jajaja 1 para 4, no entiendo que vamos a hacer Que rata se fue con Tracer Yo voy con este papu Si marica esconde un Fizz Pero es que de un Fizz no puedo elegirla Ay marica que rata Marica, marica ¡Ullúenme! ¡Oh papu! ¡Oh papu! ¡Dáselo! Es un Dumfys contra nosotros No, venga Y el Dumfys un poco Ya me di cuenta que soy ¡Oh papu! ¡Qué rico! Ay van la sorda ¡Oh papu! Está curioso el modo Tanto menos ¿Qué pasa si lo botamos? No sé No sé Pero dónde está Creo que lo hace lo que sería Genji No sé No sé No sé Pero cuánta vida tiene Ay Si tome con el mobo boite El cubo es un imbécil Si tome con Tiene Tiene Si no me para de subir el El escudo Tu Mira ¿Qué es este? ¿Eh? Ah soy yo Ah traigan el Dumfys para acá Y lo intento botar No sé Soy yo el Dumfys ¿Qué? ¿Quién va para acá? ¿Quién va para acá? ¿Quién va para acá ya? ¿Quién va para acá ya? Bueno, yo no sé tú, pero... ¡No! ¡Sí! Ah, también quería la alquiler. ¡Qué deliciosa! Hasta... ahí está agarrando un modo. A ver, Infinity. He hecho un esquí o comentario. A ver, Comments. Q vs. El Mundo. ¿Qué es esto? Esto es One Punch Man xdxd. ¿Quién va a hacer la alquiler? ¿Quién va a hacer la alquiler? No, ese no va a hacer la alquiler. No, yo no lo puedo empujar. Se me hagan la alquiler. No, Cuma mierda. Vamos Bastión. Bastión. Ya, ahí mami. ¡No! 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 que rata el golf, voy a ir solo por el su madre es de papu yo te espero uy como a mierda voy a morir arraga ta ka ra ga ta no 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 vamos que puta que poteo va a irse a ver pero no me riferia que me falta no sabe a cada hora de la partida da igual yo puedo salirme a una partida ah me cambiaron ah que por qué soy si pero si pero se que la skin de cuervo es chimba pero no podian dar la de soldado 24 es que las armas son prechimbas pero es que no hubieran dado la de soldada un lego ehh 500 500 ah Doomfist 1000 Doomfist se tenía 1000 corra siento que voy a morir yo si viene contra mi me activo el fantasmita ahhh buena rata y se ha llevado el box y se ha llevado el box se ha encontrado uno viene por mi viene por mi no me avientalo me avientalo me avientalo ay marica yo no voy corra no oiga maldito somos hermanos somos hermanos nos primo hijo puta gol de esta después de esta partida voy a hacer una cosa osea es que no se creo que Apache no va a sacar del directo va a acabar del directo osea es que creo que el directo se va a acabar no se no se y cuanto tiempo tiene la ulti veinte algo no esta siguiendo no no eres una hueva tu te va a matar ahí es que hay healing no joda se deberian quitar el healing asi como quiere que lo mate bueno vamos a salir de la partida pachon si se acaba el directo pues no se y si lo deja ahí viendo pues lo de playstation en carga pues quédese ahí si algo lo diré estaba hablando es que no se si se acaba o no creo que no se acabo el directo no riden voy a decir algo mire mi directo porfa ahi 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 eh loco, vuelvo a tener plus hoy que día es? 28 de abril el 28 de abril del siguiente año se me acaba el plus su papá le compró el plus un año si porque salió más rentable así que irlo comprando de a 3 meses si todo sabe mucho su propio te voy a chupar el dj a ver si esto carga rápido Zainas se quedó cargando kill me a ver si esto carga rápido Zainas se quedó cargando a ver muy bien mi play se buggeo loco será que es porque tengo los dos días de plus gratis que? que? será que es porque tengo los dos días de plus gratis que no se inicia? au me acabo de cascar no porque se acaba el directo este lo va a sacar porque si juega solo no lo saco no lo saco no lo saco no lo saco ya me aburrí de borgoche oh pati me saco la caja de borgoche a ver se supone que ya tengo plus se supone que ya tengo plus es que si se puede ver el cuento de plus tengo en el caso voy a abrir una caja acá a ver y que le jugo 10 horas con Hatsuki Pabchon sigue en el directo no no es que no se acción creo que no está A ver, él ganó 50.000 partidas con él, ganso, daño un fligio a 62.000, daño un fligio de barreras 3.000, daño un fligio a todos los héroes 375.000, derribación objetivo 215, eliminaciones 1206, muerto 686, golpes de gracia mayor 26, no, golpes de gracia 845, daño, todo el daño un fligio como así, muertes promedio por 10 minutos, no es como todo el rato, voy a ver los comentarios desde Anísalo, golpes de gracia mayor, 32 cartas, 262 medallas, 32 medallas de oro 108, torre 325, mejor hacha de muerte es 14, precisión rápida cuerpo a cuerpo 49, mejor precisión curar más en una partida así, vaya la verga, el juego valora todo, bueno, loco una se, no me lo doy, una se ve también, mierda, mierda, de libertransmisión, jajaja fuck you man como ahí llego oh, el fondo es nuestro no, llamó, llamó, llamó no, llamó, llamó uy, marcha por kilo, mijo el jugador ya está cambiando de grupo qué putas qué putas qué putas el jugador ya está cambiando de grupo ya me dio uno, ya estoy qué putas qué putas yo en sesión Overwatch, siempre contigo, perra ya estoy bien busqué por sí rapía uy, este perro es un garrón sí ¿qué dipas es? qué tipo buah no, 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 me aprecian el que estoy haciendo con mi vida Help me, help me, somebody help me. Alright. No he necesitado nada de estos gays. No, no, yo entendía eso. Eh, loco. Puta madre. Uff, se verá alineado con la bicicleta. Rata gay, mira ese rato es toda gay. Rata gay, 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 gay. Usted es un gay, manica. No, 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 no. Que gay no tiene ni siquiera el lindo de gay. G.M.A.R.I.C.O. Buena, que hace gay, G.M.A.R.I.C.M.A.R.I.C., tenía que salir el hueón. Ay, ay. Le dio la fora, pero tiene ali. Alguien se puede hacer en la fuera. Ya no lo tienen, creo ¿Verdad? ¿Qué hijo de puta que me dio? I will make it Oiga, Wolfie si creó muy bien juego 2 vs 2 bajándose Y a ver si dos manas en el sumo Orte lo hacemos ¿Quién llegó? Ahí está ¡Vaya, gracias, gracias! Bien, hiciste que nos mataran Malparito Puta malita Qué es que da Qué es que da No, 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 no Yo se lo sé que voy a sacarme la ulti Y la voy a usar Y welcome to the Ripper Welcome to the Rapper Que beckeada, mi hijo de puta Marica Mira, oiga los Junkers que son todas raticas Se tiran Se tiran las dos minas así sin pensarlo Welcome to... Overwatch Overwatch Ego sex Como no le di las dispersions Ya tenía lados, malica Qué putas, qué putas, qué putas, qué putas I will not be defeated so easily No Mono Marica No, Mono Marica, no No, estoy muerto No, estoy muerto Que se c'è tan bueno No No, Marica Giunta de esto la rata No, no, Marica No, Marica No, Marica No, Marica No, Marica No, no Ay, para el martes, qué es, pues tío No, Marica La esa ¡Vargy! Mi mamida es mío ¡Ups! Estoy disqueando mucho a Hansel, mi mamá ¡Muy bien! Esto voy a hablar diante ¿Por qué se me trata? ¡Eh, maldita, pero no doy! ¡Malda! ¡Uy, paviso de mi morro! ¡Uy, qué hijo! ¡Uy, es que estoy visto, pero por dos pasitos! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡Muchas cosas! ¡Muchas cosas! ¡Muchas cosas! ¡Muchas cosas! ¡Me tengo aquí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ah! ¡Futamario! ¡Papu! ¡Papu, para, 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 rinpegar! Y que haces caminando de nuevo por toda la casa Que puto es el teto Una eriza de mar gigante Y lindos Esta munda Y ca- oye Si quieres Si re muerto A ver weas tiene lindos de McCree Creo que si Mira yo creo que No No, no tiene lindos Me encuentro ahí Pero esta no moro marica Uy bueno Es lo que te gusta Eh lagazo que me Eh me empezó a dar la tierra Vale mami Vale por no me empezó a dar la Me empezó a dar la Eh pero porque ahora el acta Becerro Bueno además es por lo del directo pero Si es muy becerro Pacho me va a quedar el directo Oye ah no he salido porque que fastidio Se debe roblar con el mismo suelo ¿Qué ves con el que me ca? Eh Eh Maldita perra Farsi osea Ay no Farsi estos gays son todos gays No marito Yo voy a ponerle No No Puta Eh Farsi le está entrando la Ay weón el Reaper me la pela Chau ratas Soy una orgasmo de Ana Ay que es un normalidad No, 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 no No, no, no al otro sanador, no me parece que no puedo hacer ni mucho con la vida no puedo, me voy a volver al spam por el heal ganamos bien oh mierda si las dos, de los tracer si las dos, de los tracer hei hei hi hei 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 parche que mentira ush que bastio el junker se lo sabe tirar bombita villa mira ni las morbiches ahora fue bien crack no 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 voy a no can you Verún No lo pegan ¿Dónde vienes? ¿Dónde vienes? ¿Dónde vienes? ¿Dónde vienes? No se quita Eso acaba de pasar Yo me fui para allá Y me tiré la bucea latente porrata Dani fingió Como imposible Si es que apenas me puse rífer El mono salió a gritar Me parió Y se queja de que le dan eso y aminando a una skin de este momento Yo le voy al Rainbow Es una mierda Es una mierda Pero es que es re falso Rainbow es re falso En forma de que Usted pega tres escopetas y a usted le pega en un mono y se muere Pero es que Ustedes se comen ese Rainbow de falso Un omni se asoma y ya le mete en headshot Qué gracia Forma de es lo mismo mierda Vamos a jugar a Frozen A ver pues Uno versus uno Hanzo No Dos versus dos Uno versus uno Hanzo me la pela Y pues con cuatro Y otro personaje Y alguien Que no Que yo quiero Dos versus dos Bien perron Si no hay nadie con esto Que yo no creo que juegue eso Yo hablo de que la gente Eso no es una rota Bueno entonces creelo Yo no le dieron ¿Quién de mis amigos está en el Guampuche Man? Pero voy a ver algo ¿Quién está? No hay a nadie Es que no va a salir Hanel Voy a poner el de uno Eso sume y lo convierte en un dos versus dos ¿Cómo era? No me acuerdo Era en Modras No No me acuerdo Y esto se fue que Ya Cuanto de los dos es Digamos ¿Qué es esto? Es vamos a ver Es vamos a ver Es que vamos a ver Es vamos a ver Es vamos a ver Que exagerá ¿Cómo hago para que se dan solo dos manis? Ah creo que era acá ¿Puedo empezar? Hero Limit Super Team Limit Roles No, 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 no Game No, no, no ¿Qué es? ¿Qué es? Hero Limit Limit Roles No, 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 no. ¿Por qué no dices uno de esos? ¿Por qué ya lo hice y que era ser uno de esos dos? Ay, ¿dónde estábamos a poner esos los manes? Oye, el polo no apagó la play, ¿se fue a jugar Infinity o se me olvidó esto? Se fue a jugar Infinity Ver, perdón, sorry Ver Pongamos Hanzo 4 versus 4x Ya voy Los mariquitos estaban jugando perón o pelotijera y los mató a humar Ay, qué subnormalidad Sí, me olvidé cambiar el mapa, bueno, yo por qué Y dice la... Y dice la cu, hijo de puta Hola, Olga Ay, puta madre ¡Sumar! 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 Unirte al chat de equipo, guapo Además, el universo es uno en lo que la gente se une Cuando ya se llene, lo pongo a usted en mi equipo y cambio a alguien de mi equipo al suyo Redemption Qué hijoputa Qué hijoputa No, no, no No, no, no Ese puto tiene un gilin atrás, no hay dos tiros seguidos. ¿Dónde está este niño? ¡Qué puto es mal pegué la dispersión! ¡No! Uh-huh. Escuché. ¡Casi, eso es tú! Uy, qué tiro. Esos dos tiros fueron re fáciles. No me están soñando las manos, apenas esta mierda en el cielo. No, no. No, no. No, no, no. No, no. ya y pues y putas ¡Suscríbete al canal! ¡Usted es una rata! ¿Qué hijo de puta? ¿Por qué si me pegaste aquí con el escáter y creo que se me lo pegó un tirito? ¡Ahora una donfis! ¡Oh yeah! ¡Venme! ¿Cómo así como una donfis? ¿Yo qué voy a hacer uno de esos una donfis? ¿Qué le pasa, hermano? ¿Qué putas? ¿Apareció que la flecha le dio? O sea, no me apareció el hitmarker, pero sí como si su personaje se lo hubiera tragado ¿Qué? ¡Parse! ¿Usted a cuánto se quedó? ¡Parse! ¿Usted lleva a pegarmele y yo que lo expulso? ¿Yo? ¿Pero qué? ¿Usted que llega a pegarmele y yo que lo expulso? ¿Usted es que barca el MIT y headshot? ¿Yo por este rato? Pues porque no me cargó el 100 ¿Usted es un hierro tica? ¡Uy, hierro tica! ¡Así estábamos loca! Yo no sé, ¿qué está pegando a Mele? ¡Ay, qué le pone a estimar de mí! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ay! ¡Está cupirro, es mal! ¡No se muere! ¡No se muere! ¡Me he metido dos flechas y no se muere! ¡Ay, qué rato tica! Se me di cuenta que he metido dos flechas Pero es que una no debió estar cargada al 100 Porque si me metes dos flechas al 100, obviamente me mata Si no, no me mata ¿Tres Q? ¿Qué es eso lo que estoy diciendo? Primero voy a romper esto Porque me está jodiendo Esto es toda una rata No, ahora yo estoy abajo y está arriba Muy bien Falso ¿Este sabe que eso fue re falso? Papu, gozalo ¿Dó que eso fue re falso? ¡Ey ¡Esta vez está aquí! ¿Ahora sea de alta rata? ¿Gracias? No, esto huele a 1 ¿ ambition ¡Dó ох, la nota! marica está llena porque no se rompe un golpe cubo rata de mierda venga pa'ca ya digo que estoy rompiendo ballitas pero que no tengo ballas jiji jiji mona paridito puto una muy rata ya me disparo donde esta se la vuelvo a meter es que es una loca es que es una loca es que justo coge el healing me mete en la otra flecha y no me mato corre corre ay como mierda no y el si me ha ay que mentira va a ganar por el tiempo va a ganar por el tiempo rata oh marica ay ya sin culpa puse algo de play que el hanzo se mete avanzando solo que hijoputa ay que hijoputa oh que hijoputa mira ese tia que hijoputa igual eso no va a hacer que usted gane igual eso no va a hacer que usted gane pa' la tuba papuuu ay que locas haga esa mierda no es una rata no o gane yo Es que me equivoqué, botón iba a saltar, no, pues, huevón. Sí, pero... Esa acudir si no puede poner algo que se ponga multiplicador de XP. No, porque estaría muy chato. Hagamos un uno versus uno, haz un fin. Bueno. Eso dijo Pacho, ni yo. Ve, Pacho me está diciendo que lo saque, por hacerme tibaca. Yo ni le hice tibaca a usted. Se unió man. Se unieron dos. Se unieron dos maes. ¿Cambió de equipo? A usted, al mío, y eso sí. Sí, sí. Perfecto, perfecto. Ahora pónganle otro man por allá. Ah, ya que sí te vas al red. Iniciela. Uh, rico. Iniciela, iniciela. ¡Excelente! Hágale, 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 hágale. Cuatro para cuatro, ahora sí. Esa era, ya, cuatro versus cuatro. Ya, listo, ahora sí, en serio. Eh, ahora la gente se está uniendo. Me siento popular. Me siento popular. Me siento popular. ¿Por qué nadie escoge, maldita sea? De igual, dos pa' cuatro. De igual, dos pa' cuatro. Es que un saque. Marica, escuché una rata. Me vieron. Oh, qué rata por la espalda. Te va, te va. Oh, qué rata. Al lado mío, gemelo. Me pegó. Qué hijo de puta. ¿Dónde está? ¡Me volvió a pegar! ¡Estoy a diez! ¡Muevón! Vamos. No, nada, por la espalda. No. Sí, lo escuché. Oiga, qué rata. Pariós. Pariós. Oh, qué loca. Es pariós. Pariós. Parece que se me han pegado tres tiros seguidos. Esa es la mejora a Han Solo en su puta historia. ¡Vamos, cul! ¿Dónde su hermano ya me puso? No. ¡Oh, sss! Pariós. Ese es el mejor a Han Solo. ¡Uy! ¡Ese es el mejor a Han Solo! ¡El instant karma! Y estoy diciendo que no te iban a salir, ¿no? Pariós. Ese es el mejor a Han Solo. Es que es el mejor a Han Solo. No. Justo, derápido. No. 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 No, no. Estaba quieto, parce De nada, pirro Parce, no le logró Ahora sí, man, se lo juro Me maté, compañero La verdad, una canta ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué quieres de almorzo? ¿Qué quieres de almorzo? ¿Por qué no me has dado el paquete? ¿Por qué te comiste mi chocolatina? ¿Quién fue? Yo me como un poquito hoy Pero no se va a dar ¿Qué rato? ¿Cómo? ¿Cómo? Morieron Ya se va a reinar, ya, ya Morica, muero Muero Morica, se piro, vamos Con esta arena, mira Es el mejor a Hanzo Morica Muerto Muerto Perepacho nos quitó algo Es que eso hace mal Loco Me gustó, ¿no? ¿Qué? Chico puto, estoy a ríos, man No seamos perros No, es que se me mataron Se lo está intentando al compañero Se lo está intentando al compañero Marica, es que es el mejor ¿Por qué es que yo soy marica? ¡Parsy! Ah, ya hace ese man como disparas Son los que llegan a mi juego Marica, perro Mire, así Sí, sí No, mierda Es que el man apunta Y me vea para un lado Yo no sé por qué todos los manes disparan Así que fastidio No, pero es que No, siempre se va a matar Dale por la espalda Dale por la espalda ¡Dale por la espalda, cojo! Qué ratita Ay, qué ratita Parse, compañero Se quedó nada No, parse No, parse No, parse No, parse Nos van ganando Por siempre ¡Quémonos acá! ¡Quémonos acá, Kaku! ¿Qué? ¿Pero qué? A mí me plasmo la flecha Y lo mato a usted Yo quiero ver lo que hace El man apunta Y cuando va a disparar Gira la mira hacia un lado Y siempre No sé cómo Esto lo hago yo también Pero qué puto A ver Píllámonos la jugada de la partida Que es lo que acaba de pasar Pero bueno ¡Mírala, mírala! Me plasmo a mí la dispersión Y lo mato a usted ¿Qué? ¡Qué mierda! Me parece lo que hace Se pasa Eso de eso vino De eso vino La sensibilidad de Hansel Pero paro, 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 paro Paro, 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 paro Sí, es cuando te la subes Así ¿Babe? Yo soy la 70 Creo que me va a cambiar la mira ¡Oh, casi le he insistido! ¡Oh, bebé! ¿Qué pasa? ¿Puedo grabar? ¿Qué pasa? ¿Puedo grabar? ¿Puedo grabar? Se ardieron ¿Qué es eso? ¿Puedo grabar? ¡Dupido! ¡Dupido! Si, quiero que sean más ustedes Al fin que mira me puse Lo pego. Bueno, la inicio. Me pisa. Mira a ver si hay funciones. Tiene Colombia. No, no, no. Siento. Por favor. Mira, Pachón como que se murió. ¿Eso no es de una película? XXV. No, really. Sí, sí. Pero la canción es del mano. Sí, yo sé. Tranquilo. El chorrón. Acá están. El chorrón. Ahí se nota que fue su hermano. ¡Su hermano es de Chocha! ¡Con la espalda! ¡Ese man! ¡Uy, nos hace tío! ¡Uy, cu! ¡Uy, cu! Ahorita tengo que quitar un bastón. Mira que no vemos. Esa perra se la ganó, güera. ¿Dónde están, parche? Tengo a su hermano acá. Tengo a su hermano acá, creo. ¡No! 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 Parece que se maneció el mejor a Hanzo también. ¡Ah, re Chocha! ¡Ah, re Chocha! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Eh, no me va! Me hackearon. Le pegué a alguien desde por allá, parece. Se nos son mis manos a nosotros. ¡Mantes otro man para el otro equipo! No puedo en una idea de partida. ¡Ay, qué duro! ¡Taco perro! ¡Oiga de marica! ¡Chao, porra! ¡Chao, porra! ¡Chao! ¡Chao, porra! ¡Chao, porra! ¡Ahí, marica! ¿Chao, porra! ¡Chao, porra! ¡Chao, porra! ¡Chao, no! ¡Ahí! ¡Parte su hermano acá como hay pegué! Y me ha sentido a su hermano Parece ahora todo el mundo es pro Hansel Va cuando le quiten los cáteros Ay, que hermoso Ay, parce, que desqueda Ay, parce, mi hermano se queda aún, no Se metió ahí, se metió ahí Me lo comí y yo estoy ahí en realidad Aquí vamos a hacer Hansel, only trick shit O sea, como solo las flacias Only 3 ¡Muchas! ¡Muchas! Si, Mariko, este mi belaia, este mi belaia. ¡Ay, am popular! ¡Muchas! ¿Quién, Olivia, tu hermano? Listo, jugada de la partida. Están acá. Se me han estado una marica. ¡Buena! ¡No, mierda! ¡Ay, parque, me echó otra vez esta mierda para atrás! ¡¿No, por qué? ¡Ah, para atrás vamos a romper! ¡Dime, mira! Este es mi belaje y voy a muy, ¡ah! ¡No, no, 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 no. ¡No! ¡Lo pues que quiera, ¿no? ¡Pero que quiera cuáron! ¡No! Me lanzaron una dispersión Eh, marica, parece un manzín Primida Puta, pero que, todos con flecha de dispersión Marica, ese manzín Hacker Usted no, el otro estúpido Sería, marica, le voy a disparar a mi hermano Y se atreve a la mierda de esta que se me va moviendo La mierda de esta andante Marica, ¿su hermano qué? ¿Su hermano qué? ¿Aún no vivía? Par, no, expulse a ese hermano Eso fue muy hacker, no, en serio Par, ¿qué putas es ese manzín? Ay, no Qué mentira, le metí ese virus Par, si se me hace imprimida Ay, se lo pegué al palo Par, no, expulse a la mierda de esta y marica traes fue hit chuta Oh, hay un buen acabo Parce, se lo juro que ese man siempre me da ¿Dónde está el maricata? ¿Dónde está el principal? ¿Dónde está el principal? Si, parce, termina quitando las scatters Tienes 4 kills para ganar. Parse, querís quedar. Ay, con la última en tan rata. ¡Piro! No entiendo. ¡Parsy! Ay, estoy gay. No, yo estoy en la mierda. Expulse a esa rata. No, ya jugaré eso. No. Mírese eso. ¡Mírese eso! Sólo sabe matar con eso, claro. Así que fue lo que perseguimos. O sea... No, no. No, no. No, no. No lo sé. Hagamos el este uno versus uno de un físico. Jueguemos Fortnite 1 vs 1 Doofis 1 vs 1 Doofis Vámonos Power Rush ¿Qué le pasa? Digo Fortnite Mateo Cuando inicia el Fortnite se acaba Chao Pachón ya inicia otro